Los que no lo saben, fue la cuna cultural de Puerto Rico en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. El casino de Puerto Rico estrenó las mejores obras de teatro que se escribieron en ese momento. En 1870 y pico, que se estrena, que se inaugura, se daba una cosa que se llamaba las veladas dramáticas, en la que los mejores dramaturgos de toda esta zona montaban piezas de teatro dentro del casino y usaban esas veladas para conocerse unos a otros, para hacer comunidad, para hacer intersocial. Los novios se conocían en las veladas teatrales, se hacían negocios, los profesionales hacían acuerdos y contratos. Y el casino era ese centro de convergencia social tan importante que todos los pueblos deberían tener y que Mayagüez fue la capital de toda esa efervescencia cultural en el siglo XIX. Esa tradición, pues, con el tiempo, pues, se olvida por las desidias del tiempo y por muchas otras cosas. Pero no deja de representar el origen de mucha de nuestra manifestación identitaria. O sea, nosotros somos puertorriqueños porque hubo grupos culturales y hubo gente y hubo casinos donde se desarrolló ese proceso de identidad puertorriqueña. En el área oeste se desarrollaron importantísimos próceres. O sea, Mayagüez tiene muchos próceres, además de Boston, tiene a Manuel María Sáenz, muchísimos próceres que se puede ver en las fotos, que fueron todos presidentes de este casino. Y el teatro fue, de verdad, un modo de expresar esa identidad. Y por eso, Alfredo y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre rescatar esa tradición que el casino de Mayagüez impuso, de traer teatro, no solamente al Teatro Ayagüez, bueno, porque el Teatro Ayagüez, pues, todos sabemos los problemas que hay. Pero aunque hubiese otro espacio, que hubiese otro lugar donde hubiésemos encontrarnos en ese deseo cultural de compartir cosas de fina calidad, de buen gusto, cosas que hablen de Puerto Rico, cosas que nos digan y nos eduquen también al mismo tiempo. Esta obra que les traemos hoy, describió el maestro Alejandro Plata de Rivera en el año 1866. Todavía no se había abolido la esclavitud. Así que, esta obra se escribe en un momento en que la reina, la reina de España, la reina Isabel II, prohíbe el uso de la palabra esclavitud en cualquier lugar, periódicos, libros, obras de teatro, estaba prohibido el uso de esa palabra. En ese rey que prohíbe el uso de una palabra. Alejandro Tapia y Rivera, que era un revolucionario cultural de primer orden, amigo de José Julián Acosta, de Román Baldoriotti y de Castro, de Eugenio María de Osto, de todos esos grandes hombres de nuestra patria, dice, pues, a mí no me importa lo que diga la reina. Yo voy a escribir una obra donde yo voy a denunciar lo que ha sido la infamia más grande de la civilización, que es la esclavitud. Yo creo que en eso, todo el siglo XIX estuvo de acuerdo, menos el Imperio Español. Así que el Imperio Español recibió el castigo de que tuvo que soportar que en un puertorriqueño escribiera el primer drama abolicionista antillano. Primero que en Santo Domingo, primero que en Cuba, primero que en las Islas Virgenias, donde había una esclavitud furiosa. Improbablemente primero en la cuenca del Caribe completo. Alejandro Tapia lee este drama en una suare en Madrid, en 1866, en diciembre. Allí conoce a la que va a ser su esposa de toda la vida. publica el drama de manera clandestina. Cuando trata de traerlo a Puerto Rico, le es censurado. La Guardia Civil le atrapa las cajas de los libros y se las sostiene, se las retiene en la aduana. Le dice, ¿usted no puede traer ese libro aquí? Y él dice, pero si yo lo pude publicar en España, ¿por qué no lo puedo traer aquí? Ah, pues tiene que pasar por la censura. El libro pasa por la censura, los censores, que eran militares. Era antes que no tenían comino de idea de lo que era la cultura ni la literatura. Se pasaban buscando aquellas palabras que podían ofender al interior español. Palabras como la palabra coloniales, por ejemplo. Los españoles odiaban esa palabra. Ah, pues esa palabra está en la obra, bueno. La palabra negros. No, eso no puede. La reina de Saber no quiere saber de esa palabra. Tachado. Las diferencias sociales y de clase. ¿Por qué usted hace referencia en esta obra a esto? No, tachado. Y Tapia dice, bueno, pues ni modo, no me va a quedar obra. Hay que montar después que a ustedes me le corten toda esa línea. Y se ve la obligación de guardar la obra hasta tres años después de la abolición. Cinco años después de la abolición. Finalmente, uno de los grandes actores del siglo XIX de Puerto Rico, Eugenio Astor, le dice a Tapia, vamos a montarla, que nos metan presos. No importa. Y Tapia le dice a la costa, claro, ¿cómo hacerlo? Y la hacen en San Juan, en el Teatro Moratín, en 1878. La obra fue un fracaso terrible. Porque los mismos españoles que vivían en San Juan se dieron cuenta de que la obra era muy peligrosa. De que la obra era revolucionaria desde el principio a fin. Y entonces, Tapia la guarda, con las censuras, Tapia muere, su hijo descubre el manuscrito censurado, le acepta las censuras al gobierno español y publica una versión mucho más tranquilita y mucho menos peligrosa que la que Tapia había escrito originalmente. Y la publica en 1944. Yo tuve la suerte, en el Instituto Tapia, que trabajamos con la figura de Tapia todos los días, encontramos ese primer manuscrito que fue censurado. Y todas esas palabras que le habían sido quitadas. Y yo dije, bueno, pues yo quiero poner esas palabras en el escenario. Hicimos una adaptación de la obra, devolviéndole a la obra lo que la censura le había quitado. Y esa es la obra que ustedes van a ver. Así que van a ver una obra verdaderamente revolucionaria para su época. Venlo en Rosa para su época. Que tiene una importantísima significación para nosotros. Cuarterona no tiene nada que ver con cuarentona. Mucha gente nos dice, bueno, esta es la obra de la cuarentona. No, no tiene nada que ver. Las mujeres de 40 años son hermosas a los 40, a los 30, a los 60. Eso no tiene nada que ver. Cuarterona es una mujer o una persona que tiene un cuarto de sangre negra. Por lo tanto, es el resultado de la unión de una persona mulata con una persona blanca. Es lo que se conoce como una cuarterona. En la obra van a ver la historia de una cuarterona. La Compañía Nacional del Teatro tiene el deber de llevar escena únicamente, teatro puertorriqueño. Nosotros nunca vamos a hacer obras ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de España. Nosotros vamos a hacer obras aquí tampoco en nuestro dramaturgo. ¿Qué bien? Porque yo soy dramaturgo. ¿Punto? Yo estoy oído lo que tienen que decir mis hermanos, mis colegas, con respecto a su país a través del drama. En otros países son muy pocos los dramaturgos puertorriqueños que nos llevan a escena. Yo he tenido esa suerte, pero hay muchos otros que no. Así que, ¿por qué no ver lo que han producido nuestros propios escritores? Y la Compañía Nacional del Teatro se dedica a eso, exclusivamente. Eso está lleno de retos. Mucha gente entiende que ser puertorriqueño y afirmar la puertorriqueñidad, pues es un problema político o social, o como lo quieran poner. Y no existen las ayudas, ni existen los estímulos para que se lleven obras puertorriqueñas a la escena, sobre todo en San Juan. Donde a la gente le gustan muchos pueblos musicales, el song and dance, el bailar, el cantar, el entretener. Todo eso está muy bien, nosotros nos dejamos, pero tiene que haber un espacio para este tipo de obras. Porque estas obras hablan de nosotros. Estas obras las escribieron unos tipos que parieron en este país. Tapia se conoce como el primer puertorriqueño, porque fue el hombre que nos enseñó a pensar. El padre de la cultura, el padre de la literatura, el padre de un teatro, el fundador del Ateneo. Los primeros grupos musicales organizados los fundó Tapia. Tapia escribe la primera historia de Puerto Rico. La primera historia organizada, la Biblioteca Histórica de Puerto Rico es Tapia, quien la publica. Publica un montón de novelas que fueron premiadas en España. Muy poca gente cuando uno le dice Tapia, ah, es un teatro que está en San Juan. Ah, que ver. Es un individuo que parió este país. Y nosotros lo honramos de todas las maneras. Así que, para poder continuar esa honra y ese privilegio de poder llevarles a ustedes el teatro puertorriqueño, pues necesitamos de su ayuda. De la misma manera que el casino necesita que sea defendido de todo lo que ya ustedes conocen, pues también la cultura puertorriqueña tiene que encontrar estos nichos donde se pueda expresar. Nosotros tenemos que el casino tiene allí, en aquel palocito de los presidentes que están allí, hay una mesita con unos libros, y hay también los libros del casino de la historia. Sería maravilloso si a usted le interesa. Que pase por allí y nos mire, donde sea. Si le interesa y a ti te ha comprado uno, pues maravilloso. Nos va a estar ayudando tanto al casino como a nosotros. También hay una cajita de donativos para la Compañía Nacional de Teatro, que nos ayuda a seguir montando obras. Nosotros vamos a estrenar el mes de diciembre en el Centro de Bellas Artes, una comedia de Bungo de Hitch. La comedia de Bungo de Hitch, una comedia que se llama Vivir en los Tiempos del High Watch, que trata sobre la vida en los condominios, y las asambleas de condominios, y las derramas, y las cotas de mantenimiento, y todas esas cosas. Y es una comedia divertidísima que la vamos a estrenar en Bellas Artes en los dos de semana. Ojalá y podamos traer esa obra a Mayagüez. Hay varias reglitas de juego para poder disfrutar de la obra. Como se dan cuenta, los actores van a estar muy cerca a ustedes. Los actores no tienen más cariño. Sería completamente contraproducente. Pero sí les pediría que si usted tiene que salir de su silla a realizar cualquier cosa, lo haga en el más extremo silencio y por la parte de atrás del teatro. Si usted cruza por aquí o cruza de aquí a allá, se va a tener que maquillar y aprenderse el niño. Esta es toda la receta para ustedes. Y pues, sin mucho más que tengo que explicarles, que disfruten la cuartelona en un privilegio para la compañía nacional de que se va a estar aquí. Elí, si puede, eliminar las luces de las salas tradicionales para darle comienzo a la magia del teatro en este maravilloso lugar y que no es casi muy muy acuerda que la disfruten. Gracias.